buenas tardes mis amigos y amigas antes de todo espero que estén pasando un hermoso jueves 18 de febrero 2021 ya casi terminamos la semana y en realidad que la semana que viene va a ser crucial para este tercer paquete estímulo económico vamos a estar hablando todas las nuevas actualizaciones de lo que está sucediendo porque sabemos que nancy pelosi dio un comunicado donde en pocas palabras le echado bastante culpa a los republicanos en cual por eso ha sido el retraso en este momento pero vamos a estar hablando que lo que tiene que pasar porque realmente que la semana que viene va a tener toda la presión lo que es la cámara baja y después en el senado y esto es algo que tenemos que estar viendo lo que pueda suceder en el senado porque es crucial a que se apruebe realmente este tercer cheque estímulo económico en las fechas límites tomó estar hablando sobre este tema también sobre la pregunta es que si tuvieron un hijo en lo que es en el 2020 ante todos mis felicitaciones que lo que tienen que hacer vamos a estar hablando que lo que tienen que hacer realmente para recibir ese cheque estímulo económico vamos a estar hablando sobre ese tema y lo que tiene que suceder no se olviden de suscribirse al canal tienen la campanita para que notifique cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxes acciones estímulo todo lo que nos crea dinero lo vemos a este canal suscríbete al canal dale me gusta para que más personas pueden ver este contenido el momento que le das me gusta a este vídeo este vídeo va a estar realmente transmitido a más personas desde mi me gusta habiendo dicho eso vamos con la información vamos entonces comencemos aquí vamos a estar leyendo estas notas porque realmente está poniendo bastante presión y vamos a hablar sobre qué es lo que tiene que suceder sabemos que la semana que viene que sería la semana de lo que sería el 22 23 sabemos que el 23 hasta el 26 van a estar votando y la cámara baja tiene que venir y pasar este tercer paquete estímulo económico para que llegue al senado una primera semana de marzo ahora tenemos que saber ciertos puntos porque en realidad que en el senado es crucial que todos los demócratas se unan como siempre mis amigos yo no tengo una inflación política ni derecha ni izquierda pero me gusta decirles lo que tiene que pasar y en realidad tiene que venir y todos los senadores del senado tienen que unirse de parte de los demócratas para que realmente se logre aprobar este tercer paquete estímulo económico ahora realmente hay muchas dudas sobre esto y posiblemente por eso es que nancy pelosi por parte está dando un comunicado donde está colpando a los republicanos ok y esto puede hacer porque en realidad que no sabe lo que pueda pasar en el senado y en el senado realmente si no se llega a aprobar este tercer paquete estímulo económico por algunos demócratas que no lo apoyen se van a ver muy mal y esto lo posiblemente es que nancy pelosi está diciendo que realmente no fuera culpa de los demócratas sino que fuera culpa de realmente los republicanos que lo que ustedes piensan ahora escríbeme en la parte de abajo como siempre yo tengo ni una afiliación política pero me gusta saber lo que ustedes piensan y lo que está sucediendo porque este comunicado lo podemos ver que nancy pelosi lo acaba de publicar en lo que es la cámara baja ahora mis amigos y migas bueno ante todo tenemos que estar bien claros lo que está sucediendo en el senado realmente está bastante parejo los votos y esto quiere decir con un voto que no vote realmente a favor de este tercer paquete estímulo económico puede haber un retraso ahora sabemos que hay demócratas del lado de los demócratas que no apoyan este tercer paquete estímulo económico uno de ellos es joe manchín ok él realmente ha ponido bastantes obstáculos sabemos que no apoya lo que es el salario mínimo de 15 dólares que suba y también no apoya a que todos reciban este tercer cheque estímulo económico esto quiere decir que con un voto que no vote a favor de este tercer paquete estímulo económico pues tendrá que venir y ser amendados civil y volver otra vez a la cámara baja ahora esto que pueda suceder primero que se vea muy mal los repúblicos los demócratas de una parte y segundo en realidad que podemos ver que vamos a perder semanas de desempleo porque son fechas límites de lo que ya estamos en este momento ahora fecha límite estamos hablando que sabemos que el desempleo se acaba lo que es marzo 15 y estas son fechas cruciales ahora porque en realidad aparte del desempleo sabemos que lo que son las órdenes ejecutivas se ven también ciertas zonas ejecutivas se vencen en esa fecha todo por eso se vuelve muy crucial a que venga y se apruebe también sabemos que en realidad se va a ver muy mal porque realmente lo primero que se dijo que se iba a venir y se iba a trabajar era un tercer paquete estímulo económico y podemos ver que primero pasó el juicio político y ahorita hasta ahorita estamos viendo ya que están trabajando más en el tercer paquete estímulo económico el problema es que ya las fechas ya están llegando y estamos viendo obstáculos que si no se vencen se van a sobrepasar estas fechas límites este es el gran problema ahora estas fechas límites sabemos que realmente estamos hablando de lo que es el final de marzo porque después del final del marzo se van de vacaciones y regresan hasta abril y realmente esto sería un golpe bastante fuerte para la economía porque muchos economistas están diciendo que en realidad se requiere este tercer paquete estímulo económico el segundo ayudó mucho y eso que fue sólo 600 dólares ya un cheque de 1400 reactivaría la economía bastante fuerte haciendo que personas tengan dinero para invertir para gastar y por eso es crucial ahora aparte de estos sabemos que esto fue realmente una promesa de campaña y también esto por eso es muy crucial que se haga porque se dijo que en realidad se iba a hacer ahora si no lo hacen realmente esto afectaría mucho lo que serían estas nuevas elecciones que vienen en realidad que estamos a 2022 y después ya 2024 entonces todo eso realmente se va a ver entonces realmente estas son las presiones fuertes que están habiendo coménteme en la parte de abajo que lo que ustedes piensan ustedes piensan que hace tuvo que haber aprobado o en realidad ustedes piensan que pues está bien el tiempo que te está tomando en este momento a mí siempre me gusta mantenernos informados de la verdad de lo que está sucediendo yo como les dije de un principio yo sí sencilla que esto iba a ser a finales de marzo que se iba a estar aprobando y no era por ser negativo sino sencillamente habíamos visto las negociaciones pasadas y pudimos ver que siempre nos pasábamos sobre las fechas límites y esto era así y lo seguimos viendo porque ya estamos casi aparece una semana semana y media de acabar el mes y todavía todavía no tenemos el bill ni pasado en la cámara baja ahora esperemos que si cumplan con la fecha límite de esta semana ya que viene ver ese bill para poder decir que está aprobado una cámara baja pero todavía lo tenemos que esperar y ver en realidad ahora vamos a hablar un poquito sobre la pregunta que me hacen que si tuvieron hijos ante todos felicitaciones en el 2020 que lo que hay que hacer en realidad que lo más cruce de hacer sus taxes y ponerlos como dependientes para que cualquier crédito y cualquier estímulo que se llegue a aprobar automáticamente lo reciban y esto es crucial que lo hagan entonces realmente así ya no han hecho sus taxes hagan los dos más rápido posible porque así cuando el aire vean sus taxes van a ver sus taxas del 2020 y no van a ver el 2019 porque ahí no van a ver el dependiente adicional que ante todos mis felicitaciones pero en realidad que esto es algo crucial que lo hagan lo más rápido posible lo recuerden se debe hacerlo a través de y fao en la más forma más rápido que el aire es procesar los taxes y esto les va a ayudar al momento de recibir el crédito y el estímulo económico realmente es muy crucial espero que les haya gustado la información del día de hoy como siempre les digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren lo estamos viendo hasta la próxima